Soy Milton Bernal, o como otros prefieren llamarme, el pintor del tabaco. ¿Qué por qué considero una obra única de ese tipo en el mundo? Porque por las investigaciones que he hecho y el trabajo que vengo realizando, todavía no existen antecedentes. Pinto al óleo sobre papel artesanal, con incrustaciones de hojas de tabaco naturales. De modo que no pierden ni pigmentación ni plasticidad. Las figuras precolombinas, aztecas, mayas, siempre utilizaron el cuerpo humano como motivo de inspiración. Toda suerte de manifestación artística, vieron en el desnudo un buen pertexto para seducir la imaginación. La fotografía de principios del siglo pasado, 1900, 1910, básicamente el desnudo, se convirtieron cada una de sus piezas en obras de arte. Y en la obra que realizo, le doy un nuevo protagonismo. ¡Disfrútenlo! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video